Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y hasta en la Federación de Rusia y que gracias a su profesión ha tenido la posibilidad de tener contacto cercano, directo con la población, con la naturaleza, con las culturas aborígenes del Ecuador y con la biodiversidad. Esto me ha convertido en un defensor de la biodiversidad y la diversidad cultural del Ecuador, pero también en un defensor de la salud, tanto de la salud física como de la salud mental. A diferencia de los candidatos que se presentan ahora para las elecciones de Ecuador, que tienen muy poco contacto con los seres humanos comunes y corrientes que transitan por las calles, por las carreteras, en los campos, en las playas de este país, he tenido la posibilidad de una convivencia cercana y esta convivencia cercana me permite ahora entender cuál es la diferencia entre elecciones en Estados Unidos y elecciones en Ecuador. Ecuador adapta el mismo sistema denominado democrático en su historia desde 1830 en que se pronuncia como país independiente y tenemos un ejercicio de sucesión electoral que no ha sido del todo feliz, que ha tenido muchas, muchas dificultades y en estas muchas y muchas dificultades hemos llegado a tener 120 presidentes o gobernantes y 46 constituciones en apenas 200 años de existencia. En tanto, Estados Unidos, que tiene 250 años de existencia, ha logrado tener apenas 46 presidentes y solo una constitución a la que le han hecho modificaciones. Esta es la gran diferencia entre el sistema democrático norteamericano y el sistema democrático ecuatoriano, que es el sistema democrático que más peripercias ha tenido en el continente. Este sistema democrático ecuatoriano hoy nuevamente nos convoca a elecciones y tenemos que ir a votar para el próximo 2025 en el mes de febrero. En este momento ya han terminado de inscribirse las candidaturas para presidentes, vicepresidentes, asambleístas, parlamentarios andinos. Tenemos un total de 17 candidatos, tenemos que elegir más de 150 asambleístas y esto significa que además tenemos que elegir asambleístas principales, asambleístas secundarios, o quiere decir suplentes cuando falta el principal y además parlamentarios andinos. Total, si usted multiplica 17 partidos por 150, más o menos 157 que tienen que ser los asambleístas, más tiene que multiplicar también por otros 157 que tienen que ser los suplentes, más los parlamentarios andinos, 6. Esto nos hace ver que van a haber más de 3000 candidatos y esos 3000 candidatos tienen que registrar su nombre en papeletas. Entonces las papeletas de votación en Ecuador, a diferencia de las papeletas de votación en los Estados Unidos, son kilométricas, enormes. Y usted va a haber más de 3000 candidatos y los suplentes, son kilométricas, son kilométricas, son kilométricas, son kilométricas, son kilométricas, son kilométricas, son kilométricas. Se concreta en algunos casos en derrotar o enfrentar la inseguridad, que es ahora el principal problema del país. Enfrentar, entre comillas, el narcotráfico, que es otro problema del país. Enfrentar también todo lo que tiene que ver con el desempleo, que es el origen de las olas migratorias que tenemos. Pues Ecuador se ha convertido en un foco de olas migratorias desde Sudamérica, especialmente ahora hacia los Estados Unidos. En el 2000 fue fundamentalmente hacia Italia y España. Y también es un foco de migración, ya no como en el 2000, en el que lo que más migraban eran mujeres, ahora es un foco de migración de familias enteras. Es decir, los migrantes que migran a los Estados Unidos ya no son migrantes simplemente, son colonos. La diferencia entre un conquistador y un colono es que el conquistador es un individuo que llega a otro territorio solo, sin su familia. El colono es un individuo que llega a otro territorio, a otro país, con toda su familia. Ahora nosotros somos neocolonizadores de Estados Unidos, como lo son los venezolanos, los neocolonizadores de América Latina y ahora también de Estados Unidos. Los venezolanos, gracias a esa ola emigratoria que tienen, son los neocolonizadores de América Latina y se han convertido en los neocolonizadores también de Estados Unidos. En este contexto nos movemos frente a unas elecciones donde hay un nuevo elemento en juego, un medio nuevo recurso. Las elecciones en Ecuador hasta que llegó la radio eran fundamentalmente a base de campañas electorales donde se llegaba el candidato al pueblo, hacia un discurso, hacia un discurso, hacia una gran marcha, una procesión, una fiesta, sacrificaba la vaca para los asistentes a la campaña presidencial y votaban y normalmente el voto hasta 1900 en que llega el voto de la mujer y luego hasta 1979 en que llega la posibilidad del voto de los analfabetos y los indígenas era fundamentalmente el voto de los ricos. Entre el origen del país de 1900, 1830 hasta la revolución de Alfaro, el país era un país donde los ricos se disputaban el terreno, el territorio, el país. Entonces habían los ricos de la sierra que eran en su mayoría terratenientes y los ricos de la costa que eran en su mayoría comerciantes y banqueros. Entonces, desde esa época existe esta pugna entre la costa y la sierra en que los serranos, que son básicamente una población de gente aristocrática con trayectoria de aristocracia española, inclusive de aristocracia indígena y que tienen además un alto índice de educación, de preparación, de estudios. Se compiten con gente fundamentalmente de la costa, que son gente que tiene grandes ingresos económicos, que tienen grandes propiedades, embarcaciones, puertos, bancos y que más allá de su buena preparación académica, tienen una gran experiencia en ganar y producir dinero. Bueno, los candidatos en este momento están ya en el tablero electoral y son 17, de los cuales hay por ley paridad de género, pero la mayoría son candidatos masculinos y a la presidencia y candidatas femeninas a la vicepresidencia. Muchos de los candidatos a la vicepresidencia y la presidencia no son individuos con trayectoria política, es decir, no han participado en campañas electorales, no han sido parte de gobiernos, pero otros sí lo han sido y han sido funcionarios públicos. El asunto es que en Ecuador hay dos caminos para ser famoso. Un camino para ser famoso es ser deportista, el otro camino para ser famoso es ser político. Entonces, el político es un verdadero cazador de la fama en Ecuador. Lo que pretende es salir del anonimato, salir de dejar de ser un desconocido en este país y que la gente lo reconozca en la calle, en los medios de comunicación y en todas partes. Otro elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta en esta campaña electoral es que hay ya la presencia y el uso del Internet. El Internet, que durante la pandemia significó educación y luego de la pandemia ha significado trabajo, es ahora el elemento que decide y pone o quita presidentes. Y este Internet es la forma como se pretende además crear una nueva sociedad, un nuevo orden. Entonces, el nuevo orden parte de utilizar otros nuevos recursos y es así como nos enfrentamos a una campaña electoral en que el Internet pasa a ser el elemento decidor. Muchas gracias.